bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de las de on air mi nombre es jeza 1989 y en este vídeo lo que vamos a hacer es abrir planos como podéis ver tengo algunos ya que he sacado del buzón y vamos a abrir un montón chicos no sé exactamente el número específico pero he estado reuniendo en a lo largo de estas temporadas no palestra y otros diversos eventos no un montón de planos busco planos morados que son los únicos que me faltan o planos de la dragon off que es la nueva arma no entonces de esa casi no tengo modificaciones creo que tengo uno o dos pero no más así que bueno vamos a seguir abriendo como podéis ver de momento no me ha tocado ninguno que me valga la pena pero bueno ahí vamos aumentando los planos que tiene el especialista a ver en estos planos morados a ver si se puede conseguir nada en serio ni un plano morado bueno me caché la madre es imposible yo la verdad no sé a vosotros chicos pero os ha pasado de que os estéis buscando un plano por necesidad y por más que lo intentéis no os haya salido mira ahí tenemos un plano de la dragon off nos ha salido una mira esperemos que sea una buena mira porque ya creo que tengo uno que es la que llevaba que es azul así que bueno luego miraremos en directo que peano nos ha salido de la dragon off en el armero no a ver qué nos pide espero que no pida muchos materiales no de momento planos morados buenos cero chicos aparte del de la dragon off pero bueno espero que os guste el vídeo chicos que le deis like comentar y suscribáis al canal si tenéis no sé algún vídeo que queráis que haga o alguna recomendación para hacer algún vídeo en comentarios chicos me lo dejáis y yo atiendo a peticiones igual puede ser del sector normal como del sector 7 también hacemos vídeos del sector 7 nada ningún plano bueno seguimos la verdad es que qué lástima que no se pueda intercambiar los dichosos planos no con los demás jugadores porque fíjate esa cantidad de planos que hay ahí guardados intercambiar los con los jugadores nuevos cambiarían mucho la situación no sobre todo por darles la ayuda no pero bueno esperemos que algún día que fir nos ponga el hecho de que podamos intercambiar objetos o planos o incluso no sé ropa materiales no estaría bueno no sólo aquí sino como también en el sector 7 ya sé que en el sector 7 si somos del mismo clan podemos compartir pero pues con distintos cranes no sin tener que llegar a hacer una una venta no vamos a ver nada que gafé estoy dios mío yo creo que no me va a salir nada bueno chicos con la cantidad de planos que hay y de momento no nos ha salido nada nada bueno granos morados nada tampoco dios mío qué sufrimiento la cantidad de armas que he tenido que gastar para conseguir todos esos planos para nada 800 planos lleva ya y guardaditos el especialista y nada que me toca uno bueno pero bueno ni modo chicos y bueno comentaros que hacemos directo lunes miércoles y viernes a eso de las 8 de la noche hora de españa para todo el que se quiera pasar a twitch y bueno si queréis que hagamos directos también en youtube pues dejármelo en comentarios chicos y yo encantada de hacer no sé el día que os venga bien a todos un directo besitos a todos y chao chao